Kim Kardashian Best dice que está luchando para liberar a un prisionero que fue sentenciado a cadena perpetua por posesión de drogas. La estrella de la telerrealidad estadounidense asegura que el hombre, llamado Chris Young, recibió un castigo injusto y que las leyes realmente tienen que cambiar. Durante una entrevista de radio transmitida en Estados Unidos este martes a través de la serie de episodios Brongful Convisitions, Condenas Injustas, la reina del imperio Kardashian les dijo a los oyentes que a menudo habla con la Casa Blanca sobre el tema de la reforma de las prisiones en el país. En mayo de este año, Kardashian se reunió con el presidente estadounidense, Donald Trump, para discutir la liberación de otra prisionera, Alice Marie Johnson. Great meeting beat arroba Kim Kardashian today, talk about prison reform and sentencing. Final de la publicación de Twitter número de arroba real Donald Trump un gran encuentro hoy con Kim Kardashian. Hablamos de la reforma de las prisiones y de las sentencias, tuiteó Trump en aquel momento. Morgan fue liberada un mes después del encuentro. Ahora Kardashian espera poder hacer lo mismo con Chris, de 30 años, quien lleva 8 tras las rejas. Según la estrella de la serie televisiva que Pinkwood beat the Kardashians, Chris Young fue encarcelado por posesión de marihuana y menos de medio gramo de cocaína. Su historia también ha sido compartida por la página Burieda Live Project, que tiene como fin evitar la cadena perpetua para personas que han sido acusadas en casos relacionados con drogas. My client, Chris Young, is serving life w barra o parole for low level role indio adrugase. Te unspeakable cruelty grados fareneid Chris Bainset tonne verbre a te airas afriman again epitomices a file ed system tribing of human misery. Un aceptable. Arroba Burieda Live Proj final de la publicación de Twitter número de arroba msbkb según la página web de este proyecto, el joven memorizó un discurso de 25 páginas para la audiencia de su sentencia, en el que compartió historias de una infancia plagada de pobreza y trauma. La abogada defensora en este caso, Brittany Barnett, dijo en Twitter que su cliente está cumpliendo cadena perpetua por su participación de bajo perfil en un caso de drogas, y denunció que la indescriptible crueldad de que Chris esté condenado a nunca más respirar aire como hombre libre, representa de nuevo un sistema fallido que se nutre de la miseria humana. Chris, quien fue arrestado a los 22 años de edad, recibió cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, debido a dos condenas previas. El estado de TNSE cuenta con una ley comúnmente conocida como la de los tres delitos, que implica que una persona con tres condenas obtiene automáticamente cadena perpetua. El joven padece un tipo de anemia que lo ha obligado a pasar parte de su tiempo en prisión en un centro médico, luego de someterse a algunas cirugías. Kardashian asegura que, aunque Chris ha estado muy cerca de meterse en problemas, su estancia en la prisión de máxima seguridad ha dejado hasta el momento un historial perfecto. Él decía puedo mantenerme alejado de los problemas aquí, el centro médico, pero en la cárcel hay apuñalamientos, pasan cosas. Y si estás cerca de eso te puedes meter en problemas muy fácilmente. Da miedo tener una condena menor por drogas y estar atrapado en esta prisión de máxima seguridad con asesinos, agregó. Actualmente Kardashian trabaja con Kevin Sharp, el juez que sentenció a Chris y renunció inmediatamente después. Fue una sentencia obligatoria que tuvo que dar pero sabía que estaba mal, dijo Kardashian. Según ella, el juez dijo, voy a arreglar esto, voy a renunciar y voy a ayudar a luchar para sacarlo. Si Kardashian logra que dejen en libertad a Chris Young, este será el segundo prisionero al que ayuda a sacar de la cárcel. En mayo de 2018 ella abogó ante Trump para que liberara a una mujer llamada Alice Johnson. Johnson había sido condenada a cadena perpetua en 1997, sin derecho a libertad condicional, por delitos de tráfico de drogas. Un mes después de la reunión entre el presidente y Kardashian, la mujer quedó en libertad. Kardashian y Johnson encontraron en persona para una entrevista en la televisión estadounidense después de su escarcelación, el 6 de junio. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.